Hola, hola chicos, estamos a Farfa, desde que estoy quedando, de Farfa, de esta calle, de esta, la Farfa está, la calle, desde esta, la like, mi arayos señores, wee, 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 wee. Andamos en el rancho, si, y aquí la alfalfa es para los becerritos, si, y para los caballitos, si, ah, donde están los caballos, allá miren, allá atrás, si, si, y los gallos, si, está allá, está haciendo calor, verdad, si, ahorita vas a tomar agua, a ver, a ver, enséñales como caminas en la alfalfa. Uy, estoy bien. Ah, bueno. ¿Andas trabajando? Ay, estoy bien. ¿Andas trabajando? Sí. Sí. Así, parado. Cuidado. Cuidado, Brenner. Cuidado, Brenner. Ya, pues, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Trabajando? Sí. Mira la mariposa, mira. Está ahí volando. Se iba a parar ahí contigo. Sí, sí. Está haciendo calor, ¿verdad? Sí. Ahorita nos vamos a salir porque está haciendo mucha calor. Vámonos. ¿Ok? Ok. Diles adiós y gracias por verme, diles. Gracias. Bye. Vámonos. Vamos a sacar un neto grande con papá de esta calle Bobo B. Dile gracias por suscribirse. Gracias. Like. Bye. Bye. Mándale un saludo a tu tía Tere. Hola, chicos. Bye. La tía Tere. Amá Jael. Bye, mamá Jael. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós a todos.